Radio Brin, ¿estás escuchando Radio Brin? ¡Ah, no! ¡Chao! ¡Ey, el Dan, hablálo! ¿Qué se dice, Brin? ¿Qué se dice, pa? ¿Cómo vamos? Papi, tómelo, estamos activos para Radio Brin. Muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a una nueva sesión de Radio Brin. Privilegiada el día de hoy y privilegiado a nosotros de tenerla en Radio Brin. Claro que sí. Es... ¡Chana! ¡Chana! ¡Sóbelo, sóbelo! ¡Chana! ¡Chana! ¿Qué más, Chana? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Soy muy melo, muy feliz de estar acá. ¿Cómo están todos? Ajá, súper bien. Súper bien, gracias a Dios. Felices de tenerte por acá. Y acabando de cumplir años, imagínese. ¡Ay, qué rica! Y acabando de cumplir años. Lo mejor de todo fue que el Brin tocó en mi cumpleaños. ¡Ey, verdad! ¿No les contamos el story time? Es que yo lo quería contar cuando llegas a subir acá. Ay, contémosle el story time acá, de uno. ¿El story time? Eso fue el sábado. El sábado, 29 de julio. La mejor noche. Bueno, Chana cumplió años y me invitó a tocar. Dije que tenía que ir. Porque ¿quién lo va a salvar mejor que el Brin? Nadie. Pasamos más bueno. Eso no me leyó. Story time. La RX de Chana no me leyó la memoria. Parse, ustedes no saben. Parse. Y ese día Chana me bajó un computador. Y yo con él dan pasando toda la música. Solo pasamos a 30 memorias. Después me tocó meto la música en la memoria de Chana para poder tocar. Pero la salvamos y pasamos bueno. Pero yo nunca entendí. ¿Por qué fue que no leía la tuya? Resulta que es el formato de la memoria. ¿Cómo así? Bueno, cuando uno formatea una memoria, uno la puede formatear en varios formatos. Ah, ah. Y resulta que el disco que yo llevé y la memoria de Dan estaban en ExFat. Y ExFat solamente lo lee las 3000, la XZ y la RX, pero la 3. Es que una vez yo formateé la USB. Porque también me pasó lo mismo y no me la quería leer. Sí. Y entonces, claro, yo creo que me hicieron eso. Ya hice memoria y... Entonces, en tu memoria sí me iba para pasar la música porque la tuya sí estaba... Tiene que ser para 32. Había. Y entonces, claro, cuando el Brie y yo... Ay, parce. Y eso no le leía. Y yo, ¿sabes qué? Me bailaba. Y yo, no. Es que, Chana, la memoria no me lee. Y yo, ¿qué? Ah. Y ya, todo el mundo lo solucionó. Esta entrevista es enfocada a la señorita Chana. Entonces, por favor, preséntate. Nos vas a contar... Ay, una entrevista, besito, eso es importante. Cuéntanos un poquito tu nombre real. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? La tarjeta de identidad. Mi nombre es Luciana Díaz Jaramillo. Tengo 14 años recién cumplidito. Solo colágeno. De acá de Medellín, obviamente. Faisa, eso. Estoy en el grado... Estoy en el grado octavo. Todavía me falta mucho. Disfrutando el colegio. Uy, pájarse, sí. Yo creo que eso es lo más difícil. Porque hay mucha gente que no sabe cómo diferenciar el colegio y cómo lo que quieren hacer por su vida. Y hay gente que empieza desde antes. Entonces, como que dejan a un lado el colegio y no entienden que la prioridad en el momento es estudiar. Entonces, yo pienso que eso es como lo más difícil, como el enfoque. Y aparte tener como esa disampli. Uy, 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 uy. Uy, llegó reventando. Uy, llegó reventando. Que Chada con 14 años nos esté diciendo eso, parce. Es increíble. Increíble, increíble. Súper, súper. Yo, pues, desde hace cuántos años ya, Dan, ¿hace cuántos años ya yo lo estoy metiendo acá? ¿Hace cuántos años? Yo te con... Pues, de lo que yo conozco de ti, yo te pongo que tú estás desde los 10 años ya metida. Por ahí cuatro años. Cuatro años. Yo pienso que cuatro años y medio, porque DJ, cuatro años, pero yo empecé cantando. Exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo? No sé. No, mucho. Mucho tiempo. Y es más, esto porque no se puede decir, pero hiciste una canción con uno de los mejores productores de Colombia. Total, total. Sí, sí. Ay, no, ¿por qué no se puede decir? Qué egoísta. No, yo sí. Miren, yo estuve trabajando en Capital Music. Cuando yo apenas empecé, yo quería cantar. Pues, a mí me gustaba mucho cantar. Pero, pues, como en el trayecto de ir como realmente descubriendo lo que a mí me gusta, yo descubrí que el tocar era lo más de todo el mundo. Sí, sí, sí. Pero, bueno, yo empecé cantando. Y a mí, en Capital Music, me recibieron súper bien. Y Sock, el mejor de todos. Yo hice una canción con ellos, todo, la compusimos, todo bien por cosas de la vida. Nunca salió, pero gracias a yo estar en ese estudio, yo, pues, conocí su karma, conocí a Beko, un montón de gente que me ayudó. Fue una súper experiencia porque todos son muy humildes, todos son muy acogedores, lo hacen como sentir a uno en la casa. Y más que todo, que, pues, yo soy como de la energía, como que, eh, sí, de una. Y como que hay gente que llega y como que no le mete como esa energía y no va como en la misma sintonía. Y no, yo siento todo lo contrario. Yo siempre me sentí como súper acogida y siempre muy agradecida con todos allá. Eso. Y bueno, preguntaron mucho que de dónde salió el nombre. Sí, esa era la pregunta que yo tenía. Chana. No, usted, ¿usted qué piensa si yo usted le digo Chana? No, no sé. No sabe. Bueno, pues, primero que todo, no sé, la verdad, no sé, el nombre no lo inventé yo. Desde que yo tengo memoria, yo soy muy apegada a mi abuelo materno. Sí. Entonces, el abuelo siempre me decía la Chana. La Chana y la Chana y la Chana. Pero según, yo no sé si también le pregunté a la mamá y yo mami, el abuelo, porque me dice así. Entonces, ella me dijo, es que yo creo que, es que Luciana, maluquísima. Luciana. Es que el abuelo, yo creo que la abuela del abuelo, se llamaba Luciana también y le decían Chana. Creo que fue así, no sé. Uy, pero ese nombre viene a hacer rastres. O sea, que el nombre viene. El menopatrimonio cultura. El nombre viene realmente de como te decía tu abuelo cuando eras pequeña. Ajá, sí, total. Entonces, el abuelo me decía la Chana, la Chana y había, pues, parte de la familia que también me decía mucho así. Entonces, cuando yo fui creciendo, la mamá, pues, también me decía la Chana, la Chana, la Chana. Y yo, cuando tenía, pues, cuando empecé a tener como el primer grupito de amigos en la unidad que nos ha dado y a jugar, a corretear, todos me escuchaban que mi mamá decía Chana. Entonces, todos me dijeron un día, hey, tu mamá, ¿por qué te dice así? Yo, así siempre me han dicho. Entonces, ya desde ese día vacunada. Entonces, a mí siempre me decían, ay, ¿cómo te llamas? Y yo, ah, Chana. Es que sí te llamas y yo no, ¿cuál es tu nombre? Y yo, ah, no te voy a decir, dime Chana. Entonces, así con todo el mundo que iba conociendo y ya se quedó Chana. Y al momento de cuando empezar la carrera, pues musical y todo eso, yo dije como, ve, ¿qué nombre me pongo? Y yo, ah, Chana. Eso le iba a preguntar a ella, ¿cómo que en el momento necesito un nombre? ¿Será que me pongo eso o busco otro? Sí, no, yo dije como, no, Chana. Pues, y al principio era Chana Flow. Ya lo quitamos porque estamos cerrando, sí. Bueno, Paule también tuvo un papel súper importante en el momento de cantar porque ella se sentaba como cada dos o tres horas todos los días y eso era en Tone y en Tone mija, pero no, yo un día me hago rey a entonar y yo no, vamos a entonar en la re X. Les voy a confesar algo, yo antes no me gustaba la Guaracha. Eso le iba a preguntar. ¡Parse! Estamos reconectados todos tres acá. Yo antes era más urbana y yo realmente cuando yo estaba cantando, yo cantaba urbano. O sea, el tema que nos estabas contando que hiciste con Sog en Capital fue urbano. Ajá. Ok. Entonces cuando yo, pues cuando yo empecé cantando, yo todo era urbano, todo urbano, pero yo dije, ay, parce, ¿qué, qué hago? Entonces, yo estando pues con todo lo de Capital, a mí me ofrecieron un contrato, pero yo no firmé el contrato porque no era el momento. Ok. Entonces, en ese momento de mis papás, porque mis papás también son súper influyentes en mi carrera, o sea, yo siempre estaba ahí, o sea, 100%. 100%. El que me conoció a mí me conocía a los papás. Yo creo que es un 300%. Sí, el 500%. Porque los papás también, o sea, imagínense, a mí me da mucho pesar de la gente que crece sin los papás. Sí, total. Como le harán, parce, yo no sé qué haría yo para crecer sin mis papás. Total. Un aplauso para los papás de Chanas. ¡Eh! Así es. Ay, esa guaracha tan exótica me encantó. A mí, yo, a ver, esperen, les explico. Yo, el hecho de estar acá sentado, muchachos, fue porque mi mamá, si era la guarachera number one, y mi papá, no se diga, ellos eran los guaracheros number one. Sí, sí, Y ellos siempre ponían guaracha en la casa, y yo era, ay, parce, ¿qué le ven? Qué fastidio, todo el día ese chancleteo, yo decía, no, no, no. Pero un día, en ese trayecto, yo conocí a Bec, cuando me ofrecían el contrato, Bec es abogado y manager, y todas esas vueltas. Él maneja gente. Entonces, él me manejaba a mí, y él un día me dijo, ve, tengo ese, ese, esos productores, esa disquera, y yo, ve, contame, es que, pero a ti, a ti no te gustaría tocar, pero eso no me lo dijo Bec, me lo dijo Gozo, acá es donde entra Gozo, Gozo, Gozini. O sea, Bec te conectó con Gozo, y con su cama, y con Mazzanelo. Y con Mazzanelo, correcto. Realmente, Bec habló con mi mamá, y le dijo, ve, esa, pues, esa gente, todo, y aparte, mi mamá atiende a muchos DJs de Medellín. Entonces, un día Gozo llegó y le dijo, ve, y a tu hija no le gusta la guaracha. Y mi mamá llegó ese día a la casa, hija, hija, ¿a vos no te gusta la guaracha? Y yo, pues que yo diga, uff, me encanta, no. Y yo le dije, no. Y me dijo, pero no, o sea, no la guaracha, sino tocarla, y yo, venga como así. Interesante. Entonces, ella me dijo, no, es que Gozo, un productor súper famoso, y ella me dijo, es que usted sabe, los de, enséñame a soñar, y yo, es que no, sí, enséñame a soñar, y yo la miraba, y yo, boba. Es que en serio. En serio. Entonces, en Sweet Karma, básicamente, yo ahí, o sea, me disparé. Entonces, ¿qué pasó? Como yo seguía, en ese trayecto, como de seguir cantando, más ya y Gozo, me cogieron y me dijo, venga, vamos a hacer algo con usted, porque usted no se puede, quedar quieta. Ok. A que la mamá de Chan es la mejor, obviamente. Sí, sí, sí. Entonces, yo dije de una, nos fuimos hasta abajo, y me dijo, vas a cantar esta canción. Entonces, nos metimos en el estudio un día con J.D. Juan, Gozo y Masia. Entonces, empezamos a escribir la canción y éramos ahí, amor, ¿qué más fue? Vamos a bailar para que muevan los pies. O reaccionemos al video, pongámosla acá. Eso va, eso va. Cereza. Miren a Chana, como está de chiquita ahí. Miren la carita. Uy, no, era tiernix. No, era tiernix. Chana, ese es el proceso. El proceso. Ese es el proceso. Y uno el proceso lo tiene que vivir, porque si tú no vives el proceso, disfrútelo. para que él se aprende. Y el video, la chimba. Todo el mundo si no decirme que en esa parte me veía súper grande. O sea, en la parte amarilla. Ay, la mamá. Ay, Karo salió. yo no había visto que Karo haya salido en ese video. La mamá fue la que me llevó el exótico de la serie, imagínese el apoyo, imagínese el apoyo que la mamá le sale en el video. Karo la mejor. Y Sobelo. Marcianelo y Gozo tirándose en los pasos ahí. Los prohibidos. Ey, ¿el secreto cuál es? Y no, el cacharro en el primer toque en ese barrio. Parse, ustedes no saben, yo me llevé la carpeta, yo preparé el toque. Sí. Y usted sabe que uno lo analiza en el record box y yo apenas estaba aprendiendo a utilizar el record box. Sí. Y cómo es que yo voy allá pues a abrir, a meter la USB y yo me meto a playlist. Y yo antes tocaba solamente con el folter. Sí. Porque yo no sabía utilizar el record box. Entonces yo utilizaba la canción así sana, sin nada. Sí, sí, no mostraba. O sea, para que entiendan, cuando uno no analiza la música en el record box y la metes, por ejemplo, en una red X, pues no te va a mostrar ni la onda, ni el BPM, ni nada. O sea, muestra una onda chiquitita abajo y ya. Y eso muchas veces ni siquiera lo lee completo. Si usted no lo ha tocado en esa red X, no lo lee completo. Y ni siquiera le muestra el BPM. Entonces usted tiene que darle play cue como 582 mil veces para que aparezca. Entonces yo aprendí a tocar así. Sí. A mí me enseñaron a tocar así para que yo cogiera oído. Entonces, ese día yo llegué y yo ya había practicado el set en mi casa con el record box, el peor error de mi vida. Yo llegué y eso no me leía y no había nada en la playlist y yo, parce, ¿qué voy a hacer? No, compañe, compañe. Y ese era mi primer toque y yo dije, compañe, no, nos fuimos con el folder y amén. Eche de la bendición. Yo abría eso y yo no nos fuimos y apenas yo leí play a sacancias y todos esos niños, ¡eh! ¡Sóbelas! ¡Sóbelo! Y habían dos niños ahí que se quedaban así. Todo el toque se quedaron así. Todas bugueadas, mero loop. Todo, mero loop ahí estaban. Yo tiré mucha caja ese día porque yo estaba muy nerviosa y mi mamá estaba súper brava porque ella pensó que yo no había organizado el toque. Pero yo sí lo organicé y yo no sé qué voy a hacer. O sea, el primer toque de uno y que no le analice el record. ¿Ha sido lo más difícil para ti en todo tu proceso? Muchas cosas, pero yo pienso que la principal es no perder la disciplina. Uy, eso es muy difícil. Es muy difícil porque en estos momentos de mi vida esto no es como mi prioridad number one, ¿sabes? Y cuando algo no es prioridad en tu vida, tú no le das esa disciplina de todos los días. Por decir, tú vas al colegio todos los días porque tu prioridad es salir del colegio y ir a una universidad. Hacer tareas, talleres, estudiar. Tu prioridad no es ir a tocar todos los días. Eso es porque a ti te gusta y es tu disciplina y tú verás si sales adelante con eso. A ti nadie va a estar encima de ti diciéndote ve echan a tocar, ve echan a tocar, entonces yo pienso que eso es lo más difícil porque yo mucho tiempo estuve muy desenfocada y a veces incluso me pierdo y no me da pues porque me desenfoco me gana más como la pereza muchas veces. Eso es muy difícil la pereza es muy difícil y la disciplina como que tú digas como ay estoy tan cómoda en cambio me tengo que parar a tocar así en una hora. Sí, sí, sí. Pero no, chao. Ah, no, chao. Chao. espérense hay algo hay esa envidia de la buena Chana tiene una RX personalizada Ah, sí. Págame esa. Del color de las gafas del color de las gafas Me la dieron los papás de cumpleaños vale ahí es esa Uy, pá Dice Chana que exotiqueo mi bro Ah, hágame esa El 574 Fest allá sube eso fue súper bacano porque había un montón de gente allá y yo me sentía súper nervioso Uy, mero seteo Mostremos las fotos Y esos son los papás La familia La familia Para los papás Es que se requiestan el diseño Sí, sí Esa gente que había allá, parce Uy, parce Mero cocao de gente Pero el cocao Y había un montón de gente por allá atrás y se voltean Incluso esa fue la primera vez que una persona desconocida me pidió una foto Ay, verdad Cuéntanos ¿Qué tal fue la experiencia? Yo estaba parcha así, normal Y cuando yo veo y llega un man y una vieja Es que ¿Vas sos Chana? Y yo Sí Y es que Si yo creo Hasta lo dudé yo Y yo Sí, yo creo Y es que ¿Nos vas a regalar una foto? Esa es súper tesa que yo no sé qué Y yo Ay, muchas gracias No, ustedes no saben lo que yo sentí en ese momento Y yo Y yo Y yo me tomé como 50 fotos con ellos Bueno, ahí es cuando estuvimos en la entrevista de Brutal Ese día fue la entrevista Y Ah, no, chao Ah, no, chao No, es increíble Lo más agogo del pedazo No, y es increíble que a tan corta edad tengas todos esos privilegios de estar en tantos sitios tan bacanas O sea, no es exótico O sea, realmente realmente yo ¿Qué puedo pensar de la aprendizaje que ha tenido Chana? Sí Y es que sí es difícil para una persona adulta aprender a tocar Obvio Chana aprendió a tocar a los 10 años O sea, cuando yo conocí a Chana yo dije ¿Qué? ¿Usted sabe tocar? Sí, sí, es serio Yo también es que sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, señor Entonces, es a lo que yo me refiero Si da tanta dificultad para una persona adulta pues uno cuando está niño pues tiene un mayor aprendizaje aprende más rápido todo lo entra todo lo entra súper fácil Pero usted sabe lo que es tocar y tocar bien No tocar a palitos No, tocar tiempo quería ser un tema ¿cierto? Sí Pero yo no quería algo ni muy guarachudo ni muy house Yo quería como algo suavecito Ya como si y no Sí, epa Pero algo muy comercial Algo muy Sí, pues algo muy Sí, comercial Sí, algo muy comercial Esa es la palabra Entonces, yo le propuse a la gran idea a Masia y Masia un día dijo no, vámonos para el estudio Entonces, él y yo empezamos pues como ahí como a meter ¡Rico, papá! Entonces, él me mostraba como Él me mostraba con varios sonidos Eso es cuando llega un nuevo guarachero Ay, qué cool Cada vez que dice rico, papá es porque es un nuevo guarachero Ay, qué cool Yo quiero Ya Chana va a hacer stream también Entonces ¿Qué? Yo le dije a Masia Masia No, hagamos algo así Yo quiero como algo comercial Algo bacano Me dijo Ay, no, te tengo la idea Entonces empezamos como a buscar sonidos Sí Pues yo todavía no produzco pero pues yo entiendo un poquito Entonces, él mientras producía él me mostraba mira este sonido que yo no sé qué y si lo pego con esto Entonces, yo le decía como no, ese no más tambor y así Entonces, entre los dos como que montamos como pues la base La idea del tema así Entonces, yo le dije esto a mí me suena como un áforo de un negrito que nos cante esta canción esto va a sonar más bueno Se llaman Happy Flow de Masianello Chana y Lil Marlin Lil Marlin Ese es un mero nombre de nigga Sí Del barrio Del barrio Y ahí sí El bailecito El bailecito Chimba, chimba De Chana que vamos a tener nuevo por ahí cuando un set cuando musiquita cuando algo Bueno, estoy planeando un set hace mucho rato pero me estoy tomando el tiempo Sí, sin afán Yo quiero que sea algo muy bueno Incluso en estos días Ay, ustedes no saben qué frustración muchachos Me grabé ese set Ya había sacado como 60 canciones Sí, sí, sí Todo súper preparado Hasta sabía los hot cues ¿Cómo es que yo voy sacando esa USB y voy y busco en el computador? No grabo No la hagas Pero bueno No me voy a rendir En estos días saco uno mejor que Ey, un aplauso para Chana Muy tesa Gracias por venir Muchas gracias a ti por invitarme Invítenme más de aquí Hágale ¿Cómo te pueden seguir todos en las redes sociales? Bueno, chicos en YouTube soy como Chana Oficial igual que en Facebook Rico, papá En SoundCloud estoy como Chana DJ En Instagram Chana.DJ Y que otras redes sociales existen en el mundo mundial Y los sitios Y los sitios No, esos sitios los uso en Instagram Porque me invite más seguido Gracias Hágale, hágale Que estamos para camellar O para hacer un temita Amén Ay, no Ya no digamos más Chao, chao Chao, chao La buena, la buena Nos vemos el martes ¡Hágale! 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 ¡Hágale!